Nos acompaña el Contingente de Desarrollo Integral de la Familia, presidido por la señora Beatriz Barajas de Álvarez, Presidenta Municipal del DIF Municipal. Bienvenidos, gracias. También nos acompaña el Departamento de OAPAS de este municipio. Gracias por participar. Vamos a darle la bienvenida al Club Jiquilpan USA. Ellos están unidos al otro lado de la frontera, en apoyo a nuestro pueblo y nuestra gente. El Club Jiquilpan USA fue fundado el 14 de julio del 2006, con el propósito de beneficiar a los que necesiten en Jiquilpan, Michoacán, México. Como una organización no lucrativa, de beneficio social, y con claro objetivo de unir y fortalecer la identidad de los jiquilpenses. Damos la bienvenida al señor Enrique Flores, su presidente. Desde luego también a su vicepresidente, el señor Martín Orején. Y a su señor esposa. Queremos también agradecer la presencia del señor Mario Flores, quien es subtesorero de esta noble asociación Ciblín, así como a su esposa. El encargado de Relaciones Públicas es el señor Luis Escalera, y su señor esposa también nos acompaña. Gracias. Al señor Juan Ortiz, quien le presenta honor y justicia. Y a la señora María Eugenia Flores, como primer vocal. Los representantes del club aquí en Jiquilpan son el señor Luis Lua, quien también nos acompaña. La señora María Castañeda, y la señora María de Jesús Bernal. También nos acompañan los representantes del Jiquilpan, la señora Rocío Cervantes, y la señora Alicia Figueroa. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al Sindicato de Trabajadores del Honorable Ayuntamiento. ¡Fuerte ese aplauso! ¡Que se escuche! Saludamos a Sandra García, la líder sindical. Nos acompaña esta mañana en nuestro desfile. Gracias. Numerosa el contingente del H. Ayuntamiento de Jiquilpan. Y en estos momentos está haciendo su llegada. Vamos a recibir a la belleza Jiquilpense. Van a colorear este día gris con su belleza. Sus graciosas majestades, en estos momentos viene llegando Brenda I, reina de la Expoferia de la Revolución Mexicana 2014. Embelleciendo este evento también, vamos a recibir con el aplauso que se merece a Daniela I, reina de Jiquilpan, Pueblo Mágico 2013. Recordando que este 27 de noviembre, Daniela va a hacer entrega de la corona. Y pues agradecerle todo este año que nos representó tan dignamente. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Daniela. y está con nosotros también Sofía Primera, reina del club Jiquilpan USA, gracias Sofía por participar con nosotros y recibe ese caluroso aplauso de esta linda gente de Jiquilpan. Con nosotros, la reina de la Feria de la Expropiación Petrolera 2014, Carolina Primera, hace su arribo hasta este escenario. Sus graciosas majestades que el día de hoy engalanan esta Feria de la Revolución Mexicana. Saludando a todos ustedes, Carolina Primera, reina de la Feria de la Expropiación Petrolera 2014. Y hace su arribo hasta este estrado. Yuliana, reina de las Fiestas Patrias 2014. Fuerte el aplauso. ¡Gracias! 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 No solo belleza, sino cultura y arte caracterizan a la mujer jiquilpense. ¡Gracias! 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 Es un gusto recibir a la reina del adulto mayor de Jiquilpan 2014, la señora bonita Evangelina Primera. ¡Gracias! señora Linda, gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 Y también nos está acompañando haciendo su entrada, la señorita Cebétis Doce Aileda. recibámoslos con un caluroso aplauso fuerte el aplauso por favor nuestras reinas están tomando su lugar en el palco de honor ellas engalanan este bonito evento enseguida hará su entrada la reina del colegio de bachilleros plantel jiquilpa ella es Andrea una vez más ponemos a su disposición este micrófono como servicio social estamos para servir Gloria y queremos recibir con un fuerte aplauso a la digna representante del instituto tecnológico de jiquilpa la señorita viridiana gracias por participar viridiana nuestra señorita tecnológico dos mil catorce ahora vamos a recibir a la reina de los juegos rurales de la revolución mexicana Katia primera aplausos 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 de la millón de la ecuja de la la de la del En el seno de la Revolución Mexicana, participaron dos movimientos distintos. Uno político, de carácter burgués, que solo pretendía un cambio y reacomodó en las relaciones de poder.